Este acto tan serio, en una jornada tan calurosa, hago entrega del homenaje al amigo Felipe Rego, Pipe, que en el día de hoy cumple sus 300 carreras oficiales. Está sabiendo mi trabajo de dedicárselo, obviamente va con todo el sudor y todo el olor que puede llegar a tener. Es de los 80 kilómetros de yerba buena a Tají del Valle, esperemos que Pipe pueda disfrutar. Aplauso, aplauso de fondo. Un beso a mi nombre Andrea, a mi familia, a todo lo que me faltan, mi amor, va para vos las 300, un gran amigo en Mojota. ¡Bene, bebe! ¡Bene, bebe! ¡Bene, bebe!